¿Eso es el origen de la actual bandera puertorriqueña? ¿Crees que fueron unos patriotas puertorriqueños en Nueva York? Por más vueltas y fantasías que se inventen, el hecho indiscutible es que la bandera que tenemos es la bandera de Cuba con los colores invertidos. Verá, en el siglo XIX los puertorriqueños éramos españoles y casi nadie favorecía la independencia de España. En Cuba, por el contrario, sí había un movimiento independentista. Los cuatro gatos traidores se reunieron en Nueva York. Muchos de estos eran masones. Ramón Emeterio Betance y José Martí eran masones. En la masonería, sus miembros usan unos mantiles para distinguir su rango. El triángulo representa los tres valores de la masonería. Libertad, igualdad y fraternidad. Es interesante que la igualdad sea un valor cuando en muchas logias y orientes no aceptan mujeres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!